Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos hoy para hacer un vídeo de puntualizaciones, bueno, o de correcciones, o como queráis llamarlo, pero bueno, yo lo primero que voy a decir es que por favor nadie se lo tome esto a pecho, a mal. Bueno, quiero decir, yo voy a hacer un vídeo de errores en el maquillaje de cuando la piel ya tiene una cierta edad, la señora ya tiene una cierta edad, y ya pues hay arruguita, la piel ya no tiene la tersura de la juventud, en fin. Sí, entonces hay errores en el maquillaje que la verdad es que no benefician, vamos, quiero decir que no favorecen, avejentan y está feo, pero eso no quiere decir que si a ti te gusta, si tú te encuentras a gusto y te encuentras cómoda, te puedes maquillar como te dé la gana, vamos a ver, faltaría más, faltaría más. Entonces, pero bueno, esto es como cuando ustedes escuchan un vídeo de perfume y alguien dice pues que un perfume que no lo recomienda para la mañana, tú te lo puedes poner cuando te dé la gana, es una recomendación, pues esto es igual. Esto es una recomendación que yo hago porque veo, yo veo en la calle, pues yo claro, el ojo que tengo se me va, profesional, pues se me va el ojo. Veo que hay muchos errores en maquillaje fáciles de evitar y que veo, yo digo, hay que ver estas personas y voy a decir por lo que es. Normalmente cuando vemos un vídeo de maquillaje o vemos fotos de maquillaje en donde sea, en una revista, en Instagram, en donde sea, nosotros vemos maquillaje, nos gusta, o vemos los productos que enseñan, nos gusta, lo compras. Pero luego, claro, tú no piensas que ese producto, a lo mejor tu piel no va a quedar igual que le queda a la modelo que tú has visto o a la persona que lo ha presentado. Simplemente lo compras y te lo pones. Claro, eso luego lleva a desastre, como veis, vengo con la cara lavada porque vamos a hacer maquillaje en la mitad de la cara el que está bien y en el otro el que está regular, el que hay que evitar. Entonces, esto es lo que yo quiero decir, que después otra cosa por la que la gente se sigue maquillando mal. A lo mejor en su juventud, quiero decir, a lo mejor cuando tenían, yo qué sé, 30 años, 25 años, se maquillaban de una manera y se veían bien, se estaba bien o se llevaba ese maquillaje. Han seguido con el paso de los años y han seguido usando los mismos productos, los mismos colores, la misma cantidad de productos. Claro, la piel ya no es la misma, la textura no es la misma y eso ya se ve como un cuadro derrumbado. Así de claro, te lo digo, con un cuadro, vamos, que eso está feísimo. Entonces, yo creo que de ahí viene de que las personas se maquillen mal. Así que vamos para adelante. Voy a decir el primer error que yo veo muchísimo, muchísimo en la calle. El exceso de corrector en la ojera, un exceso grandísimo de corrector, un exceso de maquillaje, de fondo de maquillaje, mucho. Bueno, yo voy a usar hoy este que es de el Power Stay de Avon. Lo voy a usar en los dos lados de la cara, pero en uno mal y en otro bien, ¿vale? El corrector, voy a usar este en el lado mal, pero voy a usar este que va fluido en el lado bien, ¿vale? Para que veáis como, porque este es muy cubriente, muy pesado, para que veáis como queda de mal, ¿no? Cuando se usa mal. Luego, otra cosa que veo, un error muy grande, es un exceso de iluminador. Mira, eso sí que está feo. Eso sí que está feo. Porque es que eso van con esto de aquí, se lo ponen el iluminador ahí a full, por toda la cara, aquí. Mira, y eso está horroroso, por eso se meten las arrugas. Y además son iluminadores que tienen muchos shimmer. Y eso van. Entonces, voy a usar este iluminador, que por cierto, no es muy potente, pero yo es que no tengo ningún iluminador, digamos, para hacer ese error tan potente. Porque yo, claro, no los compro. Pero bueno, va a servir este de Kiko, que es un iluminador que tengo. Me lo voy a poner, yo he de decir que me pongo muy poco iluminador, pero bueno, voy a decir como, si quieres usarlo, por lo menos, póntelo un poquito mejor. Pero no use esa cantidad de iluminador. Aunque el iluminador no es una cosa que yo sacaría del maquillaje de la persona más madura. Pero bueno, voy a decir como usarlo, por lo menos, bien. Otra cosa. Los coloretes con demasiado brillo. Aquí tengo uno que es de Technique, que es Shimmer Blush. Este es un maquillaje, perdón, un colorete que tiene muchísimo Shimmer. Queda bonito para la noche, usado muy poquito, pero si tú esto te lo pones de día y encima te pones iluminador, tú vas ahí como el faro y piona. Se te va a ver desde matar las cañas. Vamos, horroroso. Entonces, esto, otro error a evitar. Usar un iluminador y además un colorete con mucho Shimmer. Fatal. Otro error. Usar un exceso de bronceador. El bronceador está muy bien. Se usa. Es para ayudar a dar color a la piel. Esculpir la piel. Todo está muy bien. Sí está bien usado. Pero te pone esto. En todas caras te pone la... Bueno, yo he visto por ahí cada cuadro, a cual mejor. Otro exceso. Colores en la persona que se sigue maquillando. En la parte de abajo del ojo, o sea, la parte de aquí, se sigue maquillando con colores fuertes y muchísimo maquillaje en la parte de debajo del ojo. Bueno, la raya por debajo, vamos, como lo hemos dicho siempre. Y colores muy fuertes en los párpados. Mira, eso, si tú no dominas muy bien el tema de maquillaje, sabe maquillarte muy bien y no puede, no lo uses porque te está echando años encima, encima, para que, vamos, que eso lo he visto yo. Pero lápices y productos que se corren con el calor y cuando le da cuenta lleva esto como una sopanta. Un desastre. Eso se liga con el corrector y eso de verdad es un desastre ya el más grande, vamos. Y un exceso de rímel. También. Los excesos de rímel, por favor, no. No, no porque no hace ningún bien. Tú te rizas tu pestaña, te pones un poquito de rímel, una pasadita, pero no uses un exceso de rímel porque tampoco está el ojo favorecido. ¿Qué pasa? Que cuando tú untas todos estos errores, y yo los he visto juntos, eso yo lo prometo aquí, que sí que los he visto, pues la cara es que está sumándole años, está sumándole años del tirón. Aparte de que estás apagando la piel y de que la solución a tener una buena cara, una buena piel, no es un exceso de maquillaje, sino es una buena rutina de cuidado facial. Esto es muy importante. Tú no puedes intentar cubrir una piel que esté mal a base de maquillaje, porque eso es un error el más grande que se comete. O sea, es preferible que se te transparente un poquito una mancha, que se te vea a lo mejor un poquito una arruga, que que tú intentes poner ahí una mezcla, como yo digo, como si fuera un enfocado de un muro. Esto no puede ser. Entonces lo que tienes que llevar es una buena rutina para tener una piel, un lienzo, como yo digo, bonito, donde poder hacer un maquillaje en condiciones. Así que voy a hacerme un maquillaje en la mitad de la cara, me lo voy a hacer como los errores que estoy diciendo. Y en el otro lado me voy a hacer el maquillaje casi con los mismos productos, porque voy a usar incluso este color celeste, esto es un jumbo azul, bueno, azul eléctrico, sí, azulino. Y en un lápiz negro, bueno, otro error garrafal es ponerse una ceja muy marcada. Eso está horroroso, porque eso es en dureza de malas facciones y eso está. Pero bueno, yo voy a hacer todo eso, para que ustedes me vean a mí el cuadro como se queda. Y vais a hacerme después el otro lado de la cara, para que veáis como no tiene nada que ver, ¿vale? Así que vamos a empezar. Voy a empezar poniendo el corrector. Esto es un corrector, me he hidratado bastante las ojeras, ¿eh? Esto es un corrector bastante cubriente. Bien, pues, así es como se pondría mal, ¿eh? Por toda la ojera. Y además, un exceso, como veis, de producto. Esto lo he visto, ¿eh? Esto lo he visto yo. Y queda... Pues, vais a ver. Además, como lo ven en los vídeos, que la ponen para debajo, que la ponen para aquí, por la nariz, bueno, ahí. Y cuando... Y para eso, cuando intentan hacerse el contouring, eso ya es... Vamos, cierra y vámonos. Bueno, aquí tenemos ya extendido, que lo da también un poquito con la esponja, para extenderlo, hombre, pues yo lo voy a hacer como si estuviera bien hecho. ¿Eh? Ya tenemos. Y ahora nos vamos a poner el maquillaje este, que es de... En crema, que se puede usar perfectamente para pieles maduras, pero con una cantidad correcta. Pero yo voy a coger la cantidad que cogería aquí, ¿eh? Para que eso vaya bien. Y eso que esto es un color... Que es el color de mi piel, pero es que encima lo usan hasta más oscuro que su piel. Con lo cual ya es... El acabose, vamos. Bueno, ya tengo aplicado el maquillaje. ¿Eh? Y este ya te digo que yo lo pongo, es el color de mi piel. Como veis, además, el maquillaje es bastante bonito, tengo bastante cantidad puesta, pero este maquillaje es muy bonito. Y tiene el mismo color de mi piel. Como veis, no, apenas se diferencia, pero sí se diferencia que está la piel muchísimo más cubierta. Vamos a los ojos. Y aquí es donde viene otro de los grandes errores. Voy a usar este... Este jumbo celeste. Voy a usarlo arriba y abajo. Que lo he visto. Que lo he visto. Todo esto que yo estoy diciendo es que lo he visto, ¿eh? Para que veáis lo que es el exceso. Ahí lo lleváis. ¿Eh? Arriba y abajo. Y ahora... Pues con un lápiz negro también se dan por la línea de agua. ¿Eh? Y se dan otra pasadita con lápiz negro. ¿Qué tal? Vamos estando ya. Ahora voy con la ceja. La ceja, en vez de remarcarla un poquito, no, no. La remarcan y además le dan una forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto tiene que estar acompañado. La ceja. Ahora vamos a ponerle ya a esto el rímel. Y vamos a seguir con la cara. ¿Eh? Bueno. Pues ahora vamos a seguir con la cara. Que a esto le falta unos poquitos de polvo para matizar todo esto. Y como se pueden usar unos poquitos de estos compactos, estos son de madera, se pueden usar unos poquitos con una brocha para matizar un poco. Pero es que hacen esto con la misma borla. ¿Eh? Vámonos que nos vamos. Y matizan así. Para que no se vea ninguna manchita. Ahora vamos con el bronce. ¿Eh? Ahora vamos con el bronce. Bueno. Vamos a poner bronce ahí. Que esto que estoy haciendo no es ninguna exageración. Bueno. Y una cosa que no he dicho. Es lo de los labios cuando se lo pintan con un color fuerte, un rojo o eso. Y encima se le corre porque no se han puesto antes un color que hay que es como un color barrera. Un blanco. Como que lo venden en el Mercadona y todo. En el Kiko también lo venden. Un lápiz blanco. Entonces eso evita que se corra. Bueno. Pues esto así. Ahí. Bien. A ver. Ahí. Aprende. Ya no quede. Lo estoy haciendo este lado de la cara. A continuación se planta su iluminador. Para que no diga nadie nada. Y hacen así. Aquí. Toma ya. Esto cuando tú. Después me voy a asomar patio. Para que ustedes lo vean esto en la claridad. Porque aquí es la luz. Pero veréis. Veréis esto en la claridad. Mira. ¿Eh? Ahí. Y ahora un poquito colorete. Ahí. También con chime. ¿Por qué? ¿Por qué no? La nariz. La nariz. La nariz. Me da medio bien. Al natural. Es horroroso. Porque esto es lo que pasa. Que tú esto lo ves en cámara. Y. Pero es que tú esto. Esto. Claro. Tú lo ves en cámara. Y lo quieres reproducir. Para ir a la calle. Y es horrible. Pues ahora. Eso. Voy a coger una. Un labial. Y me voy a dar la mitad. Bueno. Voy a ver lo que cojo. Para poder cubrirme. Pero vamos. Vamos a salir. Para verlo al natural. Esto es al natural. Está. Me está dando el sol. Lo veáis. Bueno. Pues ya venimos de ver los errores. Ahora vamos a hacerlo. Bueno. Como yo. Me veo mejor. Y como yo veo que. Se deben de usar. Estos productos. Así que vamos a hacer lo mismo. Pero ahora voy a usar. Este corrector. No el que he usado. Porque es muy cubriente. Y a mí francamente. Ese corrector. Tan cubriente. Se lo usaría solamente. Para un maquillaje de noche. Y. Y muy poca cantidad. Tengo yo valor. Con ponerme yo aquí. Como yo estoy. Esto no lo hace nadie. Así que ya le podéis. Ustedes dan like. Porque esto que yo estoy haciendo aquí. No se lo hace usted de nadie. Bueno mira. Vamos a poner el corrector. Un poquito. Y lo vamos a poner solamente. Acordaros que la otra. Lo puse en todo el. El. La ojera. Y aquí lo voy a poner solamente. Aquí. Y aquí. Y un poquito. Por aquí. Por el párpado. Para cubrir. Y lo vamos a difuminar. También. Un poquito. Pero lo vamos a cubrir. Todo a la ojera. Ya está difuminado. Y ahora vamos a poner. Un poquito también. Del mismo maquillaje. Y vamos a poner. Una capa finita. No vamos a poner. Esta cantidad. Sino una capa. Mucho más ligera. Para que veáis. Que el maquillaje en crema. Si se puede usar. Pero usando. Una cantidad. Correcta. Bueno. Ya tenemos. Puesto. Y ahora vamos. Con los ojos. Voy a usar también. El jumbo este. Pero solamente. Lo voy a usar. En la parte de arriba. Me voy a hacer. Una línea. No tan grande. Como esta. Y encima. Me voy a poner. Otra línea. En negra. Pero no voy a dejar. Voy a dejar limpia. La parte de abajo. Y vais a ver. La diferencia. Veis. He puesto una línea. No tan grande. Y ahora vamos a poner. Otra encima. Negra. Veis. Así es como queda. Y ahora vamos a poner. Un poquito de rímel. Bueno. Me voy a hacer primero. Las cejas. También. Vale. Voy a hacer las cejas. Pero las voy a hacer. Correctamente. Que es poniendo. Muy poca cantidad. Solamente. Por donde está nuestro pelito. Remarcando un poquito. Pero sin exagerar. Ve. Ya está. Diferencia de una y de otra. Ahora vamos a poner. Un poquito de rímel. Rímel. Ya hemos puesto un poquito de rímel. También abajo un poquito. Y ahora vamos a usar. El bronce. Perdón. Que he cogido el que no es. Vamos a usar también el bronce. El mismo que hemos usado. Y vamos a poner. Y vamos a ponernoslo. Pero bien puesto. Una cosa sutil. No tan marcado. También un poquito por la frente. La técnica es la misma. Es la cantidad de producto que se usa. Y la forma de usarlo. En este caso. Como he dicho. Voy a hacer un poquito de iluminador. Pues porque. Ya digo que yo no me lo pondría. Pero bueno. Voy a usarlo. Pues para que veáis. Como se puede usar. Bien. Sería un toquecito aquí. Sin llegar. A la mejilla. Como he llegado en este caso. Que es el error que yo veo. Solamente en la parte alta del pómulo. Un poquito. En la nariz. Bueno. Que también lo veo. Que lo hacen. Pero se ponen ahí un pegote. No. Tiene que ser una cosa muy disimulada. Incluso. Luego. Yo siempre me quito. Hasta un poquito de seso. Con una brochita limpia. Para no pecar en eso. Y ya está. Entonces. Sería esto. Nada más. Aquí. Un poquito. Y nada. Y si quiere un poquito. Pues aquí en la frente. Pero vamos. Con la misma brocha. Y casi sin coger producto. Y ahora vamos al colorete. Aquí. El colorete. Voy a usar en este caso. Este de Mercadona. Que es el. No voy a usar el shimmer. Chimer. Sino este de Mercadona. Porque el shimmer. Con iluminador. Y shimmer. Es mucho shimmer. Sería. En este caso. Usaría solamente. El. 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 El colorete con shimmer. Chimer. No usaría. Iluminador. Y colorete con shimmer. Sino. Voy a usar. Un colorete satinado. Porque ya me he puesto shimmer. Y ya iba. Chimer. Eh. Me he puesto. Eh. Iluminador. Entonces ya es bastante. ¿Vale? Y no me he puesto. Polvos compactos. Porque he puesto. Muy poquita cantidad. De maquillaje. Y no hace falta. Matizar tanto. Puesto que no hay tanta cantidad. De producto. Así que ahora vamos a ponernos. Un poquito de. De color. Bueno. Me he puesto. Un poquito de. De colorete. Como he dicho. Este de. De Mercadona. Y ahora con este mismo. Colorete. Que sí que vamos a coger. Y vamos a poner un poquito. Aquí. En el ojo. Que en este lado. No lo hemos hecho. Pero bueno. Se podría hacer también. Porque queda. Más bonito. Que el ojo. Tan marcado. Por arriba. Y por abajo. Queda más bonito. Que todo lo que pongáis. Este arriba. Arriba. Para que dé sensación. De que el ojo. Abre. Y. Una sensación. De más juventud. ¿No? Digamos. En la piel. Que si quieren. Este también lo planto. Vamos. Ahora mismo. Ya ve. Toma. Toma. Cantañas. Pilonca. Ahí. Bueno. Esto sería. Digamos. Un maquillaje. Con los mismos productos. Que he hecho en este lado. En este. Pero bien hecho. A ver. No quiere decir. Que se pueda hacer solamente. Este maquillaje. Se va a hacer mucho más. Pero. Digo. Salvando los errores. Que he hecho. En este lado. Y. En los labios. Voy a volver a poner. El mismo labial. Aunque. Yo. En este caso. Yo pondría. Un nio. Podría poner. Este. El mismo. Pues sí. Pero no. Voy a poner. El nio. Que me gustaría. A mí. Poner. Bueno. Este sería. El nio. Que he puesto. Aquí sería. Un color más fuerte. Pero bueno. Que eso no tiene más importancia. A los labios. Pero. El tema este. Y este. Yo creo. Que hay. Bastante diferencia. Y ahora vamos ahí. Otra vez fuera. Para que veáis. La diferencia. De un lado y otro. A la claridad. Bueno. Espero que este experimento. Que he hecho. Este. Bueno. Vamos a ver si. A lo mejor hay alguien. Que me dice. Que estoy más guapa. Con este lado. Puede ser. Bueno. Que. Creo que me he pasado un poquito. En el. En el ojo aquí. Poniéndome un poco de color en el ojo. Pero bueno. Se quita un poquito. Pero bueno. Que lo que quiero que veáis. Es que aquí. No brilla tanto la piel. No hay. Tanto producto. Acumulado. No. El ojo no está tan cargado. Entonces. Si tú quieres. Con un maquillaje más cargado. Lo puedes hacer. Pero por favor. Ten en cuenta. De no poner. Tanto iluminador. De cargar tanto el ojo. Por abajo. En fin. Y si lo haces. Con un. Lápiz que sea waterproof. Porque no. Así no. No sé. Por lo menos que no te corra. Y las cejas. Las cejas. Muy importantes. No. No las cargues tanto. Porque. No. No está bonito. Bueno. Que me dejéis por aquí. Los comentarios. Que queráis. Y. Pero con respeto. Por favor. Y nada. Y que. Nos vemos en otro. En otro vídeo. Y ya. Pues. Y bueno. Que muchas gracias. A todas las que me han dicho. Del patio. De todo lo otro. Porque este. Chico. Es que me hizo. A mí un vídeo. Y él lo colgó en Instagram. Y bueno. Yo lo colgué en YouTube. Pero bueno. Que nada. Habrá la segunda parte. Para que lo veáis. ¿Vale? Venga. Un besito. Y ponerme el like. Porque esto que yo he hecho. No lo hace nadie. Así que venga. Que la mariquilla. Te lo da todo. Otras te lo esconden. Chico. Chico. Tampoco. Tampoco. Tampoco.